La fe no solamente es de bla, bla, bla. La fe no solamente es de bla, bla, bla. La fe hay que demostrarla. Si tengo fe, si usted y yo tenemos fe, tiene que, esa fe, tiene que ser, esa fe, si tiene fe, tiene que haber obras. La evidencia que tiene fe son las obras. Sabemos que la salvación no es por obras, es por fe, pero si tienes fe, tiene que haber obras. Si tienes fe, no tienes obras, esa fe es muerta, no es, es en vana. Y dice la palabra de Dios que ese es hombre vano. Hermano, la fe, obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Guau, mi hermano, guau, mi hermano. La fe, tiene que demostrarse. La fe produce un mover, acción, acción a uno, a tomar acción, a dar el primer paso. Por eso, la fe, tú no estás viendo, tú no, pero por medio de la fe ya lo estás viendo realizado. Y eso a ti te mueve, te impulsa a tomar los pasos, a poner la primera piedra. Y luego, ahora sí, se hace realidad de lo que antes no era realidad. Se hace visible, se hace tangible lo que antes era intangible, lo que antes no existía. Pero la fe tiene el poder, la fe tiene el poder de convertir eso que tiene usted en la mente ya todo en una realidad. Si tienes realmente fe, pero si dices que tienes fe, pero no se convierte una realidad en uno tangible, no te mueve a hacer algo, preocúpate porque el asunto podría estar engañado, que tiene fe y nada.